Hola, un día como hoy, pero de 1700... Cris, se escucha mucho la calle, el taladro... Toda la mañana ha estado así. No sé cómo voy a grabar. Hola, un día como hoy, pero de 1700... Cris, se llama Andalmín. Tito, no he podido mandarte los videos porque el taladro toda la mañana estaba molestando. ¿De verdad? ¿Puedo ir al Mín a grabar? Obvio, ya. Sí, mascarilla, distancia social, alcohol gel. ¡Listo! ¡Me voy, me voy! ¡Chao! Y ya estoy acá, en el Museo Interactivo Mirador. Mientras nos preparamos para poder recibirlos, ahora sí, les comento que un día como hoy, pero de 1797, ocurre el primer salto en paracaídas. ¿Quién fue el valiente? El francés Andrew Garnetti. Él tomó seda y lo construyó aproximadamente de 7 metros, pero, por supuesto, le colocó una especie de poste para sostenerlo. Lamentablemente, esto no parecía un paracaídas, parecía más un enorme paraguas. Él toma su paracaídas y se sube a un globo de hidrógeno. Tenía una pequeña cesta donde él se podía aferrar y comienza a volar sobre París a 670 metros de altura. Miles de personas lo observaban. Él no se puso nervioso. Desde su cesta, corta la cuerda que conectaba el paracaídas y comienza el primer descenso. ¿Cómo creen ustedes qué fue? ¿Qué caería primero, la cesta o el paracaídas? Pero, ¿qué es realmente determinante en una caída? ¡Pues veamos! Si caemos sin paracaídas, estaríamos sufriendo una caída libre. ¿Qué quiere decir esto? Estaríamos cayendo, nada más y nada menos, que a 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado a la Tierra. ¿Les suena? Por supuesto, es la aceleración de la gravedad de nuestro planeta. ¡Lo voy a comprobar por ustedes! No lo intenten en casa, yo soy un verdadero profesional. La sensación de esta caída, similar a lo que sienten los astronautas en el espacio. Ellos están en una constante caída libre, porque el suelo siempre se está moviendo junto a ellos. Entonces, ¿cómo funciona un paracaídas? Les puedo asegurar que no afecta la aceleración de la gravedad de la Tierra, pero para explicarlo, vamos a hacer un clásico experimento. Tenemos una pelota y una pluma, la vamos a dejar caer, veamos qué sucede. ¿Uno? ¿Están listos? ¡Dos! Ambos van a estar afectados por la misma aceleración, pero ¿qué pasa? ¿Por qué una cae antes que la otra? La respuesta es la misma que para un paracaidista. En nuestra atmósfera hay aire. Y aunque no lo veamos, este aire ejerce una resistencia que disminuye la velocidad de la caída de los objetos. Al usar paracaídas, estamos utilizando una superficie amplia que aumenta la resistencia del aire y, por ende, reduce la velocidad de la caída. Algo similar ocurre al nadar. A menor superficie que utilicemos para enfrentar el agua, nos será mucho más fácil abrirnos paso. Este principio también se puede aplicar en los aviones. Se preguntarán, ¿qué pasó con el paracaidista? Afortunadamente nada. A pesar de lo rudimentario de sus paracaídas, que parecía más bien un paraguas gigante, este, aunque no lo crean, cumplió su función. Sin embargo, no fue una caída tan sencilla, porque al no tener orificios, no tenía por dónde fluir el aire. Así que su descenso fue bastante balanceado, haciendo una caída bastante violenta. A diferencia de los paracaídas modernos, que al abrirse, tienen una superficie mucho más amplia, permitiendo mayor resistencia al aire, pero a su vez, que el aire fluya, haciendo de un aterrizaje mucho más amigable. Pero, ¿qué sentiría Garnering con su primer salto? ¿Qué se imaginan ustedes? Bueno, es la primera persona considerada en sufrir de mareo aéreo. Y ahora que sabemos toda esta información, ¿ustedes se atreverían a lanzarse en un paracaídas?